La cubana del soul, Yara Rey, es una mujer de desafíos, de retos. Por eso esta noche nos canta un gran tema, Falsas Esperanzas, de Cristina Aguilera. Falsas Esperanzas Ay, de corazón, que de amor tú no conoces nada, Eso es mi dolor, ojalá estuviera equivocada, Pero sé que no, por eso, nené, no me des. Falsas Esperanzas, no me engañes, no. No me digas cuánto es que me amas, 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 Gracias, con toda su gracia sobre este escenario. Marta, ¿qué te pareció el desenvolvimiento de Yara aquí arriba? Yo quiero hacer una pregunta, ¿Cómo has cantado hoy? ¿Cómo has cantado hoy, la verdad? Julio, te veía bailando a ti, moviendo tus caderas. La verdad, bueno, Yara ya sabe lo que tiene, sabe lo que es, Sabe el potencial que tiene, lo ha explotado. Que le haga falta bailar o que le haga falta bajar de peso, Creo que eso es pecata, minuta, la verdad. A mí yo lo que veo en el escenario es una persona que transmite mucho, Que tiene toda la capacidad de convencer al público de aquí, Y al que esté en casa. ¡Felicidades, Yara! Increíble. Yair, ¿ves a Yara rumbo a la final? Yo la veo hermosa. A mí me encanta cómo está. Me encanta, me encanta. Yara, tienes una energía increíble, una sonrisota, Una alegría maravillosa, una gran voz también. ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, 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 mami! ¡Ea, ea, ea! ¡Azúcar! Dios, me encanta. Yara, hay que... No sé si era por cuestión de monitoreo, Checar algunas notitas por ahí que creo que son importantes, Sobre todo en las partes agudas. Pero me encanta todo lo demás, me fascina, de verdad. Creo que eres una gran, gran artista. Vamos con las calificaciones, Julio. Nueve puntos. Marta. ¡Diez puntos de Marta! Para Yara, el primer diez de Marta esta noche, ¿verdad? Creo que el segundo en toda la academia. El segundo en toda la academia. Yara, qué emoción. Miriam. Nueve. ¿Puedo decirle algo a Yara? Sí. Para ser una ganadora en la vida, tienes que ser una guerrera. Y para ser una ganadora de la academia, tienes que tener esa misma virtud que también la tienes. Eres una guerrera. Gracias. Y que lo diga la primera ganadora de la academia, bueno, no es poca cosa. Cruz, ocho puntos. Cruz, bajo hoy. No, yo creo que ocho es un buen punto, ¿no? La verdad, yo he escuchado Yara cantar otras canciones, este, pero yo creo que es una de las pocas también que ha recibido un diez, ¿no? Este, la verdad, la canción es muy rítmica, pero sentí que no te divertiste suficiente, ¿no? Este, una de las mejores cantantes femeninas de toda la historia es Aretha Franklin, que la verdad sigue llenando conciertos y sigue vendiendo muchos discos. Así que no te preocupes por eso, porque la voz es lo principal y eso lo tienes y tú lo sabes. Tenemos el voto oculto de Yair también.